¡Largaron el premio Dionisio Tom! Parte con desventaja el número 6, Singapur Boy, a tiempo que sale a hacer la volantilidad por el centro de la pista, el número 10, Gran Arelauquen. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 7, Sky Bird. A medio cuerpo viene ganando terreno por el centro de la pista, el 9, Billy Chappell. En la cuarta ubicación, el número 5, Fond en Blanquer. Más abierto gana terreno el favorito, el 11, Happy Zone. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.200 metros como puntero, el 10, Gran Arelauquen. Marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 9, Billy Chappell. A la cabeza lo viene haciendo por dentro el número 7, Sky Bird. En la cuarta ubicación, gana terreno abierto el 11, Happy Zone. Luego se viene desempeñando por dentro el número 5, Fond en Blanquer. En Freightan, ya la señal indicatoria de los 800 metros como puntero, lo viene haciendo el 10, Gran Arelauquen. Marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 7, Sky Bird. Gana terreno abierto el 9, Billy Chappell. Más abierto lo viene haciendo el 11, Happy Zone. En los 600, ya están en el tiro, derecho a final. Lo hacen estos citantes como puntero el 10, Gran Arelauquen en la delantera. En su busca abierto el 7, Sky Bird. Por el centro de la pista viene atropellando el 11, Happy Zone. En la cuarta ubicación, el 9, Billy Chappell. Desde el fondo lo viene haciendo y por el lado interior de la pista, el número 4, Picaromelo. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco. Siempre como puntero el 10, Gran Arelauquen. Marca el camino, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 11. El 9, porento insiste. Número 7 en la quinta ubicación, el 4. Último 120 metros para el disco. El 10, Gran Arelauquen. Marca el camino, ya corre con el triunfo asegurado. Pocos metros para el disco. De punta a punta, se pone el 10. Gran Arelauquen con ventajas apreciables sobre el número 11. Happy Zone. ¡Escucharon el disco!